El artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos de México se establece que el derecho a la innovación será canalizado por el Estado en ese mismo modo que tiene ideas. El siguiente es que el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos de México se llama con calidad los principios y bases que origen la derecha a la participación de la innovación pública. Al respecto, el propio artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos de México se lleva a la Constitución Política que toda información y posesión de cualquier autoridad, entidad o agrupación del mismo federal o estatal y municipal es única y su importancia de observar actualmente el corazón de interés público en los términos que entiendan las leyes en la participación del derecho deberá proceder en el principio de máxima publicidad. En importancia de la Constitución Política de los Estados Unidos de México se lleva a la participación de la Constitución Política y la Constitución Política de los Estados Unidos de México se lleva a la participación de la Constitución Política de los Estados Unidos de México se lleva a la participación de los siguientes principios. Esta información política es la que se lleva a la disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos de México en la forma de la Constitución Política de los Estados Unidos de México se lleva a la participación de los Estados Unidos de México. Lamentablemente, a uno de los respuestas de la Constitución Tabasquea, que es más maripartista de la propia Constitución Federal, en la práctica, el gobierno del Estado será integrado en los impregnios, acciones y obras en la propia capacidad, actuando con la corriente del espíritu de los que debe ser el verdadero derecho de acceso a la información. A los tabasqueños nos cuesta mucho trabajo que hablamos de cómo se ve actualmente el presupuesto público, hacia dónde se se explica y qué población se le propicia. Así que ahí tenemos el ejemplo de lo que se gasta en el arreglamiento de millones del gobierno del Estado. No existe información pública que permita saber a quién se le presenta, cuándo es el costo de la primera o cuándo es los criterios para que nuestros respectivos síndromes puedan ser presentados para todo el hecho de las dependencias estatales. Según la Secretaría de la Constitución 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 Federal, Paragasco Corriente, un total de 75.015.704 pesos, 83 centavos. Sin embargo, no se especifica cuánto de ese gasto poniente se destina al arreglamiento de las oficinas centrales, cuyo nivel de desaparecer es porque no debe pasar el patrón cercano a los ejércitos del mundo de Javier Amigo. Una situación sin embargo, con la Secretaría del Cris, a que la institución administrativa se le asignó para gastar corriente un presupuesto de $27.005.792 pesos por 10 centavos, sin especificarse cuántos derechos se utilizan para los pagos del tratamiento de su oficina centavos. La Secretaría del Cris y el Cris y el Cris y el Cris, a que la institución administrativa se le asignó para gastar corriente un presupuesto de $30.005.895 pesos por 10 centavos. Este es el curso en el cumpleaños de $27.00マ viene conozco eternamente laстиza del cual en el caso de la recogBar e el recogedor límbico un presupuesto de $2.0025.490 pesos por 10 centavos de $7.00.105 pesos por 10 centavos hasta 4 centavos de $7.001 sino por 10 centavos van a pagar de la siguiente manera. Artículo 1, repetosamente, se solicita al Poder Ejecutivo del Estado que ganas de una plena transparencia y con a este Congreso las candidaturas que se destinen en la parte del año 2009 para decir los mecanismos que se utilizan para la resolución de víctimas sin muertos así como tienen solo propiedades de lo mismo. Y, la presión a la particularidad del artículo 182, de los reglamentos internos del Congreso, pido a la presidencia del mismo nos da la oportunidad de que este punto de acuerdo se va a hacer este proyecto de resolución. ¡Es cuando!